Estamos ahora en Caña de Ámbar al 1700, es donde vive parte de la familia Cantero también y aquí es donde está detenido el hijo, Luciano. Y fíjense la cantidad de armas encontradas en este domicilio, las están exponiendo acá. Eso es lo que encontraron, es parte del allanamiento. Disculpe, ¿todas esas armas estaban en este domicilio o en varios? No, en este domicilio. En este domicilio está esa cantidad de armas que vemos que están exhibiendo y al lado, y en la casa de al lado, porque vemos que hay dos allanamientos en dos casas linderas, una es esta, y ahí vemos distintos tipos de armas de distinto calibre, también muchas balas, dinero en efectivo, tres celulares, por lo que estamos observando. Y, perdonen la desprelijidad, pero es que recién nos abren la puerta para poder mostrar este secuestro de armamento. Tenemos tres, cuatro, cinco, bueno, les diría que alrededor de quince. Quince armas, cargadores, balas, teléfonos celulares, también vemos un arma larga, dos motocicletas. Los vidrios rotos, porque el allanamiento se tuvo que hacer de esta manera, tuvieron que entrar a la fuerza en la vivienda, porque en ese momento no les abría nadie a la puerta, incluso la información que tenemos es que el hijo del pájaro cantero se resiste a la detención, se resistió, y que en el interior también está con él el pequeño Aaron, que es otro joven que, según la información policial, actuaría con él, tiene 16 años y está en el interior de la vivienda. Esta es la casa donde también encontraron armamento, que está pegada a la otra vivienda. Acá pone familia Romero, pero fíjense el detalle de la puerta donde secuestraron parte de este armamento que estamos mostrando. Caña de Ámbar, 1787, y abajo pone cantero, o sea, muestra que en este domicilio es donde vive parte de la familia cantero. Es una vivienda de dos plantas, donde encontraron el armamento que nos habían señalado desde la Agencia de Investigación Criminal que había encontrado armas en estos allanamientos, y acá está la prueba, a pesar de que Norma Costa, que ahora trabaja como la representante de los abogados de cantero, decía que no, que era mentira, que no iban a ser tan tontos, esa es la palabra que dijo, o sea, es textual, no iban a ser tan tontos de tener las armas en las viviendas donde habitan. Pero acá está la demostración que, por lo menos la policía nos está exhibiendo lo secuestrado. En Modena es impresionante, es un arsenal. Hay viviendas linderas, sí, es impresionante la cantidad, es un arsenal, sí, y son 20 allanamientos, o sea, esto es una muestra, esto es una muestra nada más de lo encontrado. A ver qué bueno hay, si bien no se va a poder tomar, vemos un gran despliegue también dentro de este domicilio, un domicilio que está, podemos decirlo, impecable, mirá las paredes empapeladas, el piso con un porcelanato ideal, el frente también, un buen estado. Las luces también, bastante iluminación. Hay una gran inversión, la motocicleta esa. Fíjense, tiene como una estrella iluminada. ¿No hay cámaras en la casa? ¿Cómo, perdón? Si hay cámaras. ¿Si hay cámaras de seguridad? Sí, sí, hay muchas cámaras de seguridad, en el interior y en la puerta también. En el frente hay varias cámaras, en la esquina también, o sea, es como una zona totalmente monitoreada por seguridad. En la esquina hay cámaras que apuntan también a esta zona, o sea, totalmente vigilada. Esta esquina de caña de ámbar al 1700, bastante cerca del casino también, está a la vuelta de circunvalación, es decir, si caminamos unos metros en esta esquina se ve circunvalación, esta es una zona, les voy a recordar una cosa, no sé si se acuerdan que en un momento, cuando hubo también allanamientos, investigaciones a los monos, habían dicho que había túneles que comunicaban las casas de los canteros. Bueno, a una cuadra de acá es donde estaban esos túneles, en la cuadra paralela a esta que comunica con circunvalación. O sea, es toda la zona donde han vivido siempre los monos, donde han sido allanados, investigados, y donde en ese momento hubo un gran despliegue, diciendo, y realizando excavaciones, mostrando unos presuntos túneles que comunicaban distintas viviendas, y también incluso se abrió en un momento de palomas mensajeras, que utilizaban los monos para comunicarse. Y también había un túnel que había servido en su momento para la fuga, en alguna que otra ocasión de procedimiento o allanamiento. Bueno, los túneles estaban hechos, había imágenes de algunos túneles en algunos domicilios, pero bueno, esto obviamente se caracteriza a este barrio, no obviamente estigmatizándolo, pero sí obviamente el anclaje fuerte de los monos en este lugar, diseminados, cada uno de ellos con un domicilio, con una casa, en este caso con este frente que vemos renovado, nuevo, en una casa grande, dos plantas, y ese arsenal con, primero, armas, cantidades, pero también balas, Almu, porque muchas veces hemos hablado en este programa sobre los lugares donde se compran armas que son auditados, que son registradas, las balas que se venden, las armerías, obviamente que, por ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, en 2021, Dani Amoroso cubría en la casa de pesca sobre calle Godoy, que era una de las que vendía las balas, también en Boulevard Avellaneda, y Almu, si, a ver, si no me equivoco, estamos siguiendo los rastros de una investigación que empezó porque ametrallaron, destrozaron un móvil policial después de haber tenido un chico que vendía drogas. Claro, esto estamos hablando de lo que ocurrió el 25 de diciembre, horas después de Nochebuena, cuando acribillaron con una ametralladora un móvil policial, se hablaba de ocho personas detenidas en ese momento, ocho personas involucradas y cuatro fueron detenidos. Les voy a dar más precisión de parte de lo encontrado. Hay 20 armas cortas, un rifle, que están acá, que eso es lo que se está exhibiendo, más todas las municiones que veíamos en pantalla. Y en la casa de Lorena Verdun, que es donde estábamos hace un rato, que es la mujer del pájaro cantero, se encontraron dos armas 9 milímetros. Hay tres domicilios donde encontraron armas en total, que serían estas dos viviendas, y en la anterior, donde estábamos en vivo hace un rato también. Así que eso es parte de lo encontraron. También cartuchos de teflón. Y acá está Luciano Cantero, que tiene 18 años, el hijo del pájaro cantero y de Lorena Verdun, y un menor de 16 años que también tenía pedido de detención por el juzgado número uno de menores. Luciano Cantero, recordemos que tenía un pedido de captura acusado del homicidio de un joven llamado Damián. Así lo denunciaron y estaba buscado desde el mes de junio. Y según la información que nos daban, no estaba en la vivienda cuando se estaba realizando el allanamiento, llegó después y ahí cae detenido. Almu, ¿este medio operativo tiene también vinculación con los ataques a las estaciones de servicio? Eso es lo que pensábamos en un momento. De hecho, nosotros llegamos con esa información. Pero desde la Agencia de Investigación Criminal nos decían que la investigación comienza a raíz del ataque al patrullero el 25 de diciembre. Esa es la génesis de todo eso. A las 11 de la mañana aproximadamente va a estar el ministro Laña dando más precisiones sobre esta investigación. Porque hasta ahora, información oficial, hay poca. Se están desarrollando los allanamientos. Esta es la información que va surgiendo en el momento. Pero señalaban que se trataba de investigaciones que comenzaron por el ataque al patrullero. Claro. Bueno, qué historia esa también. La del joven que había sido... Esto fue muy cerca de acá, recuerden. No recuerdo la dirección, eso mismo te quería preguntar. ¿Era cerca de una comisaría? ¿Era una custodia? Pasaje 507 al 1750. Esto dentro del barrio Las Flores. Detrás del casino. O sea, es un pasaje, claro. Es acá en barrio La Granada. No hubo heridos en ese momento. Detuvieron a cuatro sospechosos. Y lo que sí llamó la atención es que el enfrentamiento, según la policía, había entre 7 y 8 personas que los atacaron y dejaron inutilizada a este patrullero de la Agencia de Acción Táctica. Almudena, gran trabajo. Obviamente vamos a seguir con línea abierta contigo. Prioridad absoluta en esta mañana con amplios despliegues por parte de la Agencia de Inteligencia Criminal. La TOE también en estados operativos. Quedan con este botín, con este lote, un arsenal. Y las causas que van a surgir en base a la investigación, por supuesto, no solamente va a ser esto del ataque al móvil policial, sino que seguramente de acá van a derivar muchísimos hechos para seguir investigando con el gran arsenal que vemos y que impacta, que es, la verdad, algo cotidiano en Rosario, lamentablemente.